Oh, mi querida Magnum 44, quiero contarte algo y escúchame bien, tú que eres la única mujer con la que comparto mi cama, tenemos un lunático que es fanático mío, ¿comprendes eso? Es un ampón del micrófono, es un conductor de radio y se llama Héctor Rossi junto a Fernanda Ester hacen un programa llamado La Vuelta Pop, ay Magnum querida, ahí iremos, creo que son unos engendros mutantes, iremos a Pop Radio y nos encargaremos de ellos. Escuchen oyentes, próximamente Sledgehammer estará ahí con ustedes, confíen en mí, sé exactamente lo que hago.